Buenas gente. Saludos a todas las personas, que se suscriben al canal. También a las personas que dejan su comentario y opinan acerca del video. Se les agradece a todos ustedes, y esperemos que el canal siga creciendo, cuídense. Vayamos ahora con las noticias. Ya que un creador llamado, Dimension Neverland, publicó este accesorio, esto en el catálogo de Roblox, a 50 Robux. La cual se parece mucho, al accesorio llamado Robux, el cual fue hecho por Roblox y está gratis. Estos accesorios sin son muy parecidos. Igual de seguro eliminarán el accesorio. Decirles también, que este 15 de septiembre, empieza el Investor Day. Donde probablemente, vean aún más novedades sobre la plataforma de Roblox. Por ahora no hay horarios, pero de seguro será por la tarde, y será transmitido en el canal de Roblox en Youtube. Así que atentos ese día. Roblox a partir de la semana que viene, probará una nueva función. La cual permitirá invitar a un amigo a su servidor, usando cualquier aplicación a través de un enlace. También se dice, que todos los gestos en la tienda de avatares, se están actualizando para agregar soporte de animación facial. Bueno, ahora vayamos con una curiosidad. Ya que aquí hay una lista, de las 9 experiencias con más Bloxy, y Innovation Awards ganados. Dime en los comentarios, si tu juego favorito está en la lista. También en los RDC 2022, se mencionó a los NFT en el concepto, comercio en el mundo real. Quien sabe, si se podrán comprar NFT en Roblox. Ya por último, próximamente, Roblox lanzará un mapa de prueba. Esto para probar algunas de las animaciones faciales. Este mapa será hecho por el grupo avatar, Emotio. Eso es todo gente, cuídense.